Hola, el día de ayer la intensa lluvia causó severos estragos en nuestra ciudad. Deslaves de cerros, inundaciones en casas y espacios cerrados, carros varados e innumerables y cuantiosos daños materiales, así como afectaciones en los servicios de electricidad. De inmediato, activamos los equipos de emergencia y rescate del gobierno municipal para contener, en la medida de lo posible, los daños que trajo la tormenta, priorizando en todo momento la vida y la integridad de las personas más vulnerables. Se habilitó el refugio temporal ubicado en el centro comunitario de la Colonia Mármol 3. Los equipos de protección civil y seguridad pública municipal trabajan a su máxima capacidad para atender las situaciones de mayor urgencia. De igual manera, a través de diferentes dependencias, estamos brindando apoyo con diferentes servicios de limpieza, desinfección, remoción de escombros y monitoreo de áreas con riesgo de derrumbe. El día de hoy, realizaremos recorridos en las colonias Obrera, Popular, Palestina y Girasoles. Estamos entregando cobijas, hules y material para las personas más afectadas, además de valorar los daños en la infraestructura urbana. El Servicio Meteorológico advierte que existe una muy alta probabilidad de que en las próximas horas volvamos a tener lluvias intensas en la ciudad. Exhorto a la población a extremar todas las precauciones, no salir de casa a menos que sea extraordinariamente necesario, manejar con la debida prudencia, no cruzar por corrientes de agua o arroyos y estar atentos a los avisos que emitan las autoridades correspondientes. Ante cualquier emergencia, llama al 911. Es momento de estar unidos, de apoyarnos solidariamente y cuidarnos unos a otros. Juntos, superaremos los retos que exigen nuevamente dar lo mejor de nosotros mismos. Estaremos en contacto. ¡Gracias!